Amigos pescadores, buenas tardes. La saluda su amigo Arnoldo Leal de Leal Fishing y el día de hoy vamos a platicar sobre qué equipo utilizo yo personalmente cuando voy a pescar a ríos y arroyos. Y bueno, aparte del equipo de pesca, pues ahora con estos calores infernales que están haciendo y estos solazos que están haciendo, pues primero que nada bloqueador y luego nos vamos a tirar el río. Y bueno, ¿qué es importante al pescar en río, en arroyos también? Bueno, quiero empezar a hablar sobre la caña que yo uso. Las cañas que yo uso cuando voy a pescar a ríos y a arroyos son cañas ligeras, son cañas compactas, ya voté, soy ciudadano responsable, son cañas compactas. ¿En qué sentido? Normalmente una caña para la pesca de lovina se recomienda que sea de 7 pies para poder castear más lejos, para poder trabajar las técnicas de mejor forma, para poder también pelear con el pez adecuadamente. Entonces, cuando nosotros pescamos en un arroyo o en un río, normalmente encontramos a nuestro alrededor vegetación, árboles, ramas. Encontramos estos elementos en la naturaleza donde podemos atorarnos con nuestra caña, quebrar incluso alguna caña. Entonces, conveniente es utilizar cañas que no sean tan altas. Por ejemplo, esta que tengo por acá es de 6,6 pies. Ojalá ahí se pueda apreciar. Esta también me sirve para pescar en la presa, pescar de orilla en la presa, pescar de una lancha, sin mayor problema. Pero al ser de 6,6 pies, pues me permite también andar por ahí, abajo de los árboles, abajo de la vegetación o cerca de la vegetación, sin el temor a ganchar la punta de mi caña con una rama y que pueda dañarla, pueda quebrarla, pueda por ahí saltar la guía o quebrar la caña completamente. Entonces, cañas de este tamaño, incluso cañas más pequeñas. Tengo por aquí, ese es spinning. Tengo por aquí esta cañita de 6 pies, ultralight, bite cast. Esta la utilizo para pescar plásticos en una presentación un poquito más abajo de lo finés, ya llegando a la ultralight para lo que está hecha esta caña. Esta, como les digo, es una cañita de 6 pies, especial para poder castear abajo de los árboles que están junto a los ríos. Y esta otra cañita que está acá, pues es una cañita spinning también, también ultralight, de hecho ya la traigo aquí con una cucharita, ahorita vamos a hablar de esa parte. Y esta es todavía más pequeña, si ustedes logran apreciar, ojalá puedan, por favor, ahí ver. Es una cañita de 5,6 pies, ideal, muy ligerita, ideal para andar por ahí en el arroyo, con el mismo objetivo de que no nos ganchemos con una rama, con la vegetación, con una piedra, etc. Que podamos maniobrarla en espacios muy cortos, donde tengamos por ahí un reto importante con la vegetación. Bueno, pues este tipo de cañitas nos van a servir bastante. Diría, la duda sería, oye, pues como por qué una caña es tan pequeña, bueno, justamente es pequeña con ese sentido de que tú puedas utilizarla en ambientes como los que se tienen en un río, en un arroyo. Digo, hay arroyos, perdóname, hay ríos con un caudal bastante grande, en donde pues permites, o sea, te puedes permitir utilizar una caña de 7 pies. Entonces, yo lo he hecho, por aquí les dejo un video, pero también hay otros arroyos en donde eso es más complicado. Así que, una caña pequeña, no cometen el error que yo hice, el primer torneo en el que participé en Villaldama, donde llevaba una caña de 7 pies, no conocía el río, y llevaba otra de 6, no, no era de 7, era de 6,10, y la otra que llevaba era de 6,6. Entonces, utilicé más la de 6,6 que la de 6,10. Y bueno, ¿qué más? Hay que ir, hay que ir ligeros. Normalmente yo traigo mi mochila militar, hasta el tronquete de, de curricanes, de plásticos, de anzuelos, de todo un poco. Pero, como en los arroyos o ríos, se presta para que pesquemos en zonas menos profundas, se presta para que nuestro peso objetivo sea un pez no tan grande, que estas cañas perfectamente lo pueden sacar, sin mayor problema, pero el estándar o lo normal es que busquemos presas medianas, pequeñas. Vamos a ver qué señuelos, qué señuelos y qué equipo vamos a utilizar. Y bueno, 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 ¿qué es lo que Arnold trae en su pequeño morral que utiliza cuando pesca en arroyos? Vamos a empezar a platicar sobre plásticos. Los plásticos, yo los pesco normalmente, o siempre más bien, con esta cañita. Porque con esta cañita, pues no puedo utilizar, por ejemplo, inline spinners. Son estos que están acá, las cucharitas. Si se puede, no se debe, por las vueltas que hacen estos tipos de señuelos en la línea, y que después, incluso en las, en los carretes, spinning genera backlash. Entonces, para este tipo de carretes, no es lo más conveniente utilizar ese tipo de señuelos. Cuando yo voy al arroyo, cuando voy al río, utilizo esta cañita con plásticos, ya sea con un tejas, un tejas pequeño, por supuesto, con un jig head, con un drop shot, con un curricancito, también puede ser un paletoncito, un square wheel pequeño. ¿Y qué plásticos utilizo? Por ejemplo, los groups, los groups de Seaman, estos que están en Watermelon Red, con un pequeño jig head, a brinquitos, es una buena alternativa para pescar en arroyos. Y el color, aparte, es un color que siempre va a ir bien en los arroyos, sobre todo cuando hace, hace solecito, y hay poca, hay corriente, y hay poca profundidad en el agua, van a comportarse bastante bien, porque es un color que refleja mucho la luz del sol, entonces le va a dar mucho la luz del sol. ¿Qué otro tipo de señuelos también? Bueno, pues las sanguijuelas, los señuelos tipo sanguijuelas, como estos de NMLU, ya los conocen, son viejos conocidos de aquí del canal, yo los uso para pescarlos en dropshot, una técnica bastante finés, pero también, llegando, la podemos utilizar, digo, la cañita que les mostré al principio, es una de 6'6", entonces se puede utilizar, perfectamente en el arroyo, este tipo de técnica, sobre todo si le ponemos, nuestro peso no tan retirado, del plástico, para que pues pueda, pueda hacer una presentación adecuada, para pescarlo en un lugar con poca profundidad, señuelos, señuelos compactos, son lo que nos van a servir bastante, en arroyos, y en ríos de poca profundidad, ¿qué más? ¿Qué otros tipos de plásticos traigo aquí? Bueno, traigo, ya nomás son dos, nomás son dos, porque pues voy muy ligero, cuando yo voy a un arroyo, no me llevo la bolsa completa, esta si la eché completa, porque ya está incompleta, vaya la redundancia, igual que esta otra de acá, pero normalmente, pues en bolsas Ziploc, he hecho dos, tres, cuatro, ejemplares de un plástico, y aquí traigo una Finesse Worms de Zoom, también en Watermelon Red, porque pues es un color, que en el arroyo, en el río, y en todos lados, realmente es un color, bastante universal, pero al tener esa cualidad, de reflejar mucho la luz del sol, pues, nos va a servir bastante, no lo vamos a meter a lo mejor en una, en una lombriz U-tail de 7, 10 pulgadas, este tamaño es perfecto, para pescarlo con shaky head, para pescarlo como tipo Wacky, en este caso, estas también son de Zoom, pero es un color, con la colita Chartreuse, y es un color Motor Oil, entonces son señuelos, son señuelos bastante compactos, que nos van a ayudar, a poder castear, con las cañitas que traemos, entonces, lo podemos poner, en ya, el famoso Wacky, huele a clásico, por supuesto, son Zoom, o en un pequeño Texas, con un split shot, para traerlo, nadando muy erráticamente, a contracorriente, y pues son, son señuelos, que van a funcionar, porque el perfil que tiene, es un perfil que permite, a lovinas grandes, pequeñas, enormes, poder engullirlo, poder atacarlo, y hablando de, hablando de Wacky, estos pequeños, estos pequeños cencos, de 3 pulgadas, para pescar en el río, el Wacky, dejarlo caer ahí, en la corriente, o donde no haya, tanta corriente, para que pueda, pueda ir haciendo, por ahí su acción, también, señuelos de 3 pulgadas, la sanguijuela, es de 4 pulgadas, estos pequeños flugs, que me encontré, el otro día, en una tienda de chinos, son de 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas y centímetros, poquito, pero digamos, 3 pulgadas, algo que no nos puede faltar, para cuando, vamos a pescar al, al río, o al arroyo, son por supuesto, las cucharillas, vamos a verlas, cucharillas, y señuelos, duros, como cuáles Arnold, muy bien, cucharillas, pues todos, conocemos las cucharillas, pero, estoy hablando también, de señuelos duros, señuelos duros, como este curricán, que subí un video, hace muy poco, es un pequeño, square bill, ahí está su paletita cuadrada, un pequeño square bill, en color blanco, con verde y chartreuse, que resultó ser, absolutamente venenoso, para las mojarras, también se pegaron, un par de lovinas, pero les gustó mucho, a las mojarras, por alguna razón, pequeños curricanes, que yo tiro con mi cañita, bait cast, ya se me cayó, ahorita voy por ahí, curricancitos de 1.16, este pequeño jerkbait, en colores muy naturales, tengo por acá, este otro, este otro micro curricán, que también es venenoso, para las mojarras, también en un color muy natural, tengo este otro, curricancito acá, también en color muy natural, otro square bill, entonces son señuelos, que en baja profundidad, donde está, empedrado el fondo, podemos trabajarlos, muy, muy adecuadamente, se estila, que se trabajen, este tipo de señuelos, en fondos rocosos, para que vengan pegando, en las piedras, y que ese sonido, ese golpe, pues incite a la lovina, o al pez, que estemos por ahí, tratando de pescar, a atacar nuestro señuelo, ahora, el viejo conocido, de todos, las cucharillas, ¿cómo elegir la cucharilla, correcta, al momento de nosotros, ir a pescar al río, ir a pescar a la roya, las cucharillas, pues ustedes, y yo sabemos, que vienen en diferentes formas, diferentes tamaños, y diferentes colores, y diferentes colores, diferentes colores, diferentes, en este caso, en este, todas son hojas willow, ¿cuál es la hoja willow? la que acababa como, como una flecha, de indio, esta es la hoja willow, ¿por qué algunas, tienen una hoja, como esta, en este caso, que es de un color naranja, y por qué otras, un color dorado? aquí vamos a seguir un poco, el patrón, que ya sabemos, en la selección de color, con los plásticos, si el agua, donde yo estoy pescando, es turbia, aparte de, la vibración, que hace, en el desplazamiento, del agua, este tipo de señuelos, que hay de diferentes tipos, de cucharillas, por aquí les voy a poner algunos, están estas cucharillas, que tienen forma de campana, como, la vibrax, como también, Panther Martin, y estas cucharillas, que tienen esta forma, de campana, desplazan más agua, por su cuerpo, y aparte, emiten una vibración adicional, cuando la hoja, golpea sobre el cuerpo, de la cucharilla, hay cucharillas, con un cuerpo cilíndrico, como esta que tengo acá, o esta otra chartreuse, que está acá, en donde, por, por su, manera, de estar construidas, no es tanta la vibración, que hacen, sino, el desplazamiento de agua, no es tanto el sonido, que hacen, sino el desplazamiento, que hacen de agua, una hoja, plateada, o dorada, para cuando, hay, en el agua, hay sardina, una hoja, de un color, más chillón, más chillante, como esta hoja, color naranja, fosforescente, para cuando el agua, está turbia, aquí también vamos a seguir, la selección de colores, esta selección de colores, si bien, no es, como, al 100%, como se haría, en la selección, de un plástico, o de un curricán, de un curricán, más o menos, un color chartreuse, hace contraste, con agua, agua turbia, entonces, si hay sardina, y el agua es turbia, puedo meter una de estas, fácilmente, esta de acá, con blanco, y con, un color negro, un color más natural son, ahí con destellos, morados, algunas tilapias, tienen, tienen esas tonalidades, moradas, entonces, si el agua, está menos revuelta, pues pudiera yo meter, a lo mejor, esta cucharilla, que tiene una presencia, mayor de blanco, a comparación, de esta otra, y, hay otras cucharillas, como esta que está acá, el super duper, el super duper, es básicamente, una hoja doblada, no emite, no emite sonido, no emite desplazamiento de agua, el super duper, y por el color que tiene, la propia cucharilla, muy plateada, muy natural, pues lo utilizaríamos, para pescar, en corriente, en donde haya sardinas, y la acción, que tiene el super duper, es, una acción, bastante errática, bastante, es de un lado, de un lado hacia otro, y emite también, pues mucho, mucho destello, cuando está soleado, gracias a que, pues es, completamente plateada, hay de otros colores, no solamente de, así, color natural, existe una gama, bastante importante también, por aquí se las comparto, y bueno, por último, no menos importante, pero si por último, todos los que pescamos, lovina, pescamos, en algún momento, con, spinnerbaits, existen spinnerbaits, como estos que tengo aquí, de striking, que son el mini king, estos, pequeños spinnerbaits, los podemos pescar, perfectamente, con esta caña, por ejemplo, con esta cañita, baitcast, ultralight, y, vamos a seguir, el mismo patrón, que si pescáramos, con un equipo, más tradicional, una pesca de lovina, más tradicional, un color, más natural, si el agua, está clara, el cielo, está soleado, si hay sardina, en el agua, y si, está un poquito, revuelto en el agua, pues bueno, ya le ponemos, por ahí, algo que venga, con algún destrello, chartrus, así que, los spinnerbaits, sobre todo, cuando son así pequeños, también, de hecho, están pensados, para eso, para que los podamos utilizar, en un lugar, en donde el agua, sea menos profunda, en donde, el pez objetivo, pues no sea, un pez tan grande, porque, si mi pez objetivo, es, no es tan grande, y yo le presento, un spinnerbait, a lo mejor, tamaño promedio, no voy a tener, buenas posibilidades, de poder atraparlo, y pues bueno amigos, esta es la selección, de equipo, y de cañas, que yo utilizo, cuando voy a pescar, a los arroyos, si quieren que hagamos, un video exclusivamente, de cucharillas, con mucho gusto, lo pueden dejar, por aquí en los comentarios, y nos aventamos, un video, únicamente hablando, de cucharillas, de tipo, de pesos, de colores, de formas de pescarlas, y lo subimos, a la brevedad, pues muchas gracias, a todos por su atención, nuevamente, les saluda a su amigo, Arnoldo Leal, que tengan muy buena pesca, muy buenas tardes, hasta luego,